Últimamente he estado dos años auscultando, agarrando información sobre la cuestión del arte cómo anda el pensamiento, cómo anda el mercado en consecuencia de las actitudes estamos en una crisis terrible en todos los aspectos y eso condiciona el tipo de producción que la gente va a hacer no es coincidencia que Hollywood y otras entidades estén haciendo películas de fin del mundo pero con un tinte negativo de creencias que son también negativas porque esos son los tiempos en que vivimos esos son los tiempos en que vivimos a una confusión tremenda la producción artística es una producción de gente que anda con unos traumas terribles sobre todo de confusión lo que se necesita ahora es una producción que indique que haga ver cuáles son estos estados en que nos encontramos sin sin dar el darles el vuelo que quisieran los negativos que se dé a esas cosas pero simplemente por razones de hacer entender a la gente pero lo que se necesita es una producción que indique que estamos en un estado donde una era finaliza una era finaliza y todos finales en estos casos son violentos tanto la naturaleza y como los humanos pero que se debe poner que se debe hacer conocer a la gente de que la nueva era está ahí junta junta a la que a la que termina o sea son son etapas son ciclos la era que 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 conocíamos finaliza y estamos ahora ya en el medio de lo que la de lo que muchos esperan este gran cambio final de las cosas estamos pasando esa etapa estamos en el medio de eso cuando hablas de era te refieres a la situación del mundo a la parte del capitalismo al socialismo a la comercialización todo 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 son manifestaciones de la naturaleza misma y hablo de la naturaleza como todo lo que existe y esto requiere un trabajo que apunte a enseñar a la gente a hacerles conciencia a dar conciencia a la gente que se necesita nuevas actitudes se necesita hacer las cosas de diferente manera como lo hemos hecho para no terminar con toda esa violencia que 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 pasamos ahora eh eh valores y todo ese tipo de cuestiones ahora eh en términos de arte ¿cómo haces eso? ¿cómo? claro ¿cómo haces eso? eh eh la gente no te va a aceptar eso hacer una obra didáctica por ejemplo de enseñanza porque las escuelas eh los sistemas de enseñanza y y los sistemas cívicos eh no están cumpliendo su función como debe ser porque ellos no están enseñando eso ahí es donde se debe enseñar eso entonces el artista tiene que adelantarse a ellos para este eh decir se olvidaron de este tipo esto es lo que tienen que hacer ¿no? eh realmente nosotros no no podemos este a dedicarnos a ser este los maestros de toda de toda la gente porque esa no es realmente nuestra función pero si vemos las cosas podemos indicarlas podemos alertar ¿no? eh eh y es eso eso solamente lo que quiero hacer pero este para eso se tiene que ver qué es lo que está sucediendo en el mundo ¿no? eh y por qué cuáles cuáles son las causas de esas de esas de esas situaciones si llegaré a eso o no ¿no? eh esa es la cosa pero hay que intentar pues ¿en qué museos están tus obras? en la smithsonia en en Washington y yo he hecho este trabajo y yo no me metí enteramente a la cuestión del mercado cuando he llegado había todo el movimiento psicodélico y mi trabajo encajaba ella de frente en eso y decidí no meterme en eso ¿por qué? en eso ¿ah? ¿por qué? no porque hay libros ahí donde trabajo de la gente que ha hecho toda esa cuestión psicodélica nunca han salido de ahí la misma los 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 medios culturales los han encasinado en ese en ese rubro entonces yo yo no yo no yo no llegó el movimiento este chicano latino al principio de eso yo andaba con con la gente que están que han hecho eh 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 tampoco me 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 metí ahí porque también ha sido otro otro callejóncito sin salida eh esta nueva generación es diferente pero ese grupo esa generación ha sido eh en casi nada eh los han encajado en en determinados este eh rubros entonces yo plenamente no 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 he exhibido en galerías eh y cuando mi trabajo a nivel internacional y a nivel nacional estaba ya entrando al al mercado porque he tenido galerías de Nueva York las galerías de acá solicitando que demandara trabajo que están considerando galerías grandes no 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 chicas eh 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 los curadores estaban empezando a a poner atención a mi trabajo y en ese tiempo corto con todo eso ha durado como veinte años y ahora si estás listo para regresar eh he ido trabajando pero no 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 ha sido un trabajo muy bueno lo que hay hecho en esos tiempos y eh ahora estos últimos tres años estoy trabajando ahora estoy listo para volver a la pintura otra vez no eh porque ahora esto es ya es materia de producción simplemente ahora donde eso va a ir no sé pero eh yo creo que voy a estar bien que no no Gracias.